Gracias a ustedes, TV San Marcos, porque siempre están pendientes de los acontecimientos de nuestro centro educativo. La semana de los Juegos Florales dio inicio el día de ayer, 23 de octubre. Como ustedes pueden ver, ya ayer por la noche, la Escuela Cándido Mejía le tocó desarrollar un programa cultural donde dimos a conocer muchos de los artistas que contamos aquí en la escuela. También se presentaron artistas de San Marcos que nos acompañaron en el evento. Pues estuvo muy bonito el evento, lastimosamente pues el estado del tiempo pues no nos ayudó mucho, hubo mucha lluvia, pero aún así pues el pueblo sanmarqueño se hizo presente a calorizar el primer evento de allá, de lo que son los Juegos Florales de este año 2013. ¿Han tenido diversidad de participación de los diferentes alumnos de grados aquí de lo que es la Escuela Cándido? Así es, anoche pues todos los grados hicieron sus participaciones y también tuvimos invitados especiales de la comunidad. Y hoy por la noche continúan las actividades, siempre ahí en el escenario público. Esta noche creo que va a tener su participación el Instituto Oficial San Marcos, también con un acto cultural. Prácticamente se ha vuelto una tradición porque ya se celebra desde muchos años atrás esta participación. Pues ya son 24 años, es la vigésima cuarta edición de los Juegos Florales y durante estos 24 años la Escuela Cándido Mejía ha dicho presente en todas las actividades. Siempre nos hemos encargado de la elaboración de los recuerditos que llegan a las casas de los sanmarqueños, nos hemos ayudado en la decoración de escenarios y en los programas culturales pues siempre decimos presente. Una organización grande que siempre trabaja duro para poderle llevar a toda la gente que viene de afuera y a la gente también de San Marcos, es una actividad muy bonita. Así es, los Juegos Florales pues ya han hecho reconocido a San Marcos a nivel nacional. Ustedes saben este año van dedicados a la sociedad literaria, vamos a contar con todas esas personas este viernes y sábado. Son personas que son reconocidas a nivel nacional y dentro de esa comunidad literaria o sociedad literaria existen varios sanmarqueños como es Samuel Villedarita. Profe, su llamado para los artistas de Honduras que están sintonizándonos en este momento para que apoyen este tipo de eventos aquí en San Marcos. Pues invitarles que cuando se les llegue la oportunidad de acompañarnos aquí en San Marcos pues que no lo piensen dos veces, que vengan y que van a llevar una gran satisfacción que San Marcos es una tierrita de cultura.